Muchas gracias, señor presidente. Estamos hoy aquí, 16 de marzo de 2017, viendo informes de ejecución presupuestaria de los años 2013 y 2014. No vamos a abundar hoy en cuestiones formales que ya valoramos en su momento en la Comisión de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, pero sí que nos gustaría señalar cuestiones evidentes que tienen que mejorar en los aspectos relacionados con la cuenta general. Es necesario reducir los plazos de presentación de los informes y de su tramitación en la Comisión, incrementar la información prevista de las entidades que forman parte de la cuenta general y hay que señalar y alertar de que hay entidades que inexplicablemente siguen sin incorporar sus cuentas a la cuenta general pese a los múltiples requerimientos que ha hecho el Tribunal de Cuentas al Gobierno y algunas de ellas no son menores, como la Confederación Hidrográfica del Tajo o la de Segura, que entre las dos... Un momento, señor González. Señorías, por favor, les pido silencio. Estamos al final de la mañana, seguramente una semana muy intensa y un pleno también muy intenso, pero la que tenemos que escuchar es al orador. Les ruego, por favor, silencio. Sé que hay alguna diputada que estas palabras le suenan a chino, pero por favor, le rogaría que si quiere mantener tertulias y debates seguramente más interesantes que el que les parece que se está debatiendo aquí, lo hagan fuera del hemiciclo. Muchas gracias. Continúe, señor González. Gracias, señor presidente. Puede que los señores del PP estén nerviosos porque vayan a perder el Real Decreto de la Estiva que vamos a votar en unos momentos. Es comprensible. Como decía, hay entidades importantes que siguen sin rendir cuentas, como la Confederación Mitrográfica del Tajo o la de Segura, que entre las dos suman 46 millones de euros y el Gobierno desoye constantemente al Tribunal de Cuentas en sus recomendaciones. Es cierto que el Tribunal de Cuentas tiene bastantes carencias que esperamos poder subsanar durante esta legislatura y que ya han sido señaladas por el informe de revisión entre pares del Tribunal de Cuentas Europeo y el portugués en 2015 y que son señaladas también por los técnicos que, por cierto, realizan una excelente labor de fiscalización. Algunas de estas cuestiones son la politicación del Consejo o el abuso de procedimientos de libre designación a la hora de realizar contrataciones. Ayer mismo el Tribunal Supremo, por sexta vez, condenaba al Tribunal de Cuentas por un caso de nepotismo y esto es intolerable en una institución que se tiene que encargar de fiscalizar al resto de instituciones del sector público. Además, creemos que es importante que el Tribunal de Cuentas incluya prácticas de auditoría de gestión. Es decir, que además de auditar que las entidades del sector público se ajustan a los procedimientos de legalidad contable, auditen también cómo se han desempeñado estos recursos y cómo se ha realizado la ejecución presupuestaria. Esto es importante en el caso de 2013 y 2014, pero también de toda la legislatura del PP, porque una de las pautas habituales de este Gobierno y de su mago presupuestario, el ministro de acción del señor Montoro, que se repiten constantemente, como decía antes, que es recurrir a procedimientos para ocultar prácticas presupuestarias que luego solo las podemos ver en la ejecución. Estos dos procedimientos habituales y recurrentes son las modificaciones extraordinarias de crédito y la no ejecución presupuestaria. Las modificaciones de crédito son aquellas modificaciones en el presupuesto que decreta el Gobierno una vez este aprobado. Un mecanismo que supuestamente sirve para afrontar gastos excepcionales y no previstos, pero que el Gobierno utiliza de forma reiterada para camuflar el presupuesto. El ejemplo más claro, como todos conocen y han comentado anteriormente, es el del presupuesto de defensa. El total de las modificaciones presupuestarias de defensa que se producen anualmente en toda la legislatura del PP llegan al 30% del presupuesto inicial. Mientras acometían los mayores recortes de la historia en las partidas de gasto social, el presupuesto de defensa se disparaba, pero no en el presupuesto que presentaban aquí, sino en el mes de agosto, para evitar el escrutinio público. Mientras media España estaba de vacaciones, el señor Montoro presentaba un decreto de modificación presupuestaria para incrementar el presupuesto de defensa. Buen truco del señor Montoro. El problema es que el señor Montoro no es Tamariz y no estamos hablando de una colección de fastículos con oferta de lanzamiento. Estamos hablando de los presupuestos generales del Estado y el señor Montoro es el ministro de Hacienda de la cuarta economía del euro y esto es una vergüenza que no se puede seguir tolerando. Esta práctica presupuestaria se ha topado recientemente con el Tribunal de Cuentas, que lo ha declarado inconstitucional porque considera que estos gastos son previstos desde el principio del ejercicio y que deben ser incluidos en el presupuesto. Pero este no es el único truco. El otro truco, que aún es más burdo, si cabe, es el de la no ejecución presupuestaria. En 2013 la no ejecución fue del 6%, en 2014 del 5%, pero en 2016 ha batido récords con los acuerdos de no disponibilidad que han supuesto, por ejemplo, que en noviembre del año pasado el presupuesto de partidas reales tuviera una ejecución de solo el 55%. Esto lleva a que se producen unos recortes arbitrarios en la inversión que en total ascendieron a unos 5.400 millones y que se han prorrogado durante los tres meses que llevamos este año. Esta es la explicación de por qué hay inversiones en infraestructuras que son importantes para muchas comunidades autónomas que, aunque estén incluidas en el presupuesto, no se están ejecutando. Se trata de recortes encubiertos del Partido Popular y del señor Montoro. En definitiva, mientras esperan a que el PNV y el PSOE se terminen de decidir cómo van a apoyar estos presupuestos generales, que en su esencia ya los han votado a favor, al votar a favor del techo de gasto a finales del año pasado, el Gobierno está incumpliendo sistemáticamente no solo la ley general presupuestaria, sino la propia Constitución, que señala que los presupuestos generales del Estado le incluirán la totalidad de los gastos ingresos del sector público y señala que corresponde a las Cortes Generales y no al Gobierno su examen, enmienda y aprobación. Los vergonzosos engaños del señor Montoro desnaturalizan el proceso presupuestario y el abuso y la generalización de estas prácticas opacas convierten el presupuesto en mero papel mojado. Nosotros estamos esperando a que presenten de una vez los presupuestos generales, no solamente para presentar una enmienda a la totalidad de estos presupuestos, sino para presentar una enmienda a la totalidad de su gestión económica, una gestión económica infame y chapucera que solo ha servido para profundizar en la senda que nos lleva hacia el subdesarrollo, con una brecha social y productiva sin parangón en nuestra historia. Pero aunque no nos apruebe, el Gobierno tiene la obligación de reponer las plazas vacantes en el empleo público, actualizar los salarios y subir las pensiones. No puede utilizar como rehenes sus presupuestos a millones de personas. Así que dejen de Mariana Reperdiz, cumplan con la ley y hagan su trabajo. Muchas gracias.